... Pasamos página del calendario, señoras, señores, ya estamos en junio de este mes tan especial porque ya tiene perfume a vacaciones, a sol, a verano, a descanso, aunque también para muchos chicos y chicas tiene días de nervios terribles. Lo estábamos comentando aquí ahora, días de exámenes, selectividad, EVAU, todos lo tenemos en el recuerdo, más o menos fresco, y lo decíamos ahora mientras presentábamos a los contertulios que nos acompañan hoy. Jorge, ¿qué tal? Bienvenido. Estoy bien, encantado. Ahora entramos un poco en la nostalgia de la selectividad de los exámenes, pero es que es la noticia del día de hoy. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? La foto de mañana, la crónica de este día, sigue siendo esa, ¿no? Desde luego, buenos días, buenas tardes. Por supuesto que sigue siendo esa, sigue siendo un día desgraciadamente demasiado especial para los chavales y para las familias. Ahora desarrollas esa idea. Como es mi caso, lo sufrimos. Ahora desarrollas esa idea. Y Laura, Laura Ramírez, ¿qué tal? Buenas, buenas tardes. Pues sufriendo también, lo mismo. Me toca como Toño, nuestras hijas Claudias, las dos se examinan. Pero a mí me, a ver, muchos nervios, pero yo me gustaba ver a todos los jóvenes, que son muchísimos los que van a ser universitarios en esta comunidad, riadas de gente esta mañana yendo al examen. Eso es, tenemos yo creo que imágenes ya de lo que ha estado pasando. Fíjense, las pruebas de la EBAU, que van a examinar a unos 1.500 jóvenes riojanos. Jorge, tú vas a ser examinador o vas a estar ahí en la parte, en el otro lado de la trinchera, ¿no? Pues sí, yo llevo prácticamente veintitantos años siendo el que elabora el examen o de latino o de griego, según los años, ¿no? Y, bueno, es una responsabilidad también presentar un examen que se ajuste a lo que han ido trabajando durante el curso en el bachillerato. O sea que mañana, ese examen son mañana. Lo tienes en tu ordenador, te lo han hackeado. Te lo pueden piratear. Tenemos que decir que nuestras hijas son de ciencias, ¿eh? Sí, nuestras hijas son de ciencias. No, es un proceso bastante, hombre, en el ordenador está, pero cuando tú lo entregas, lo entregas en un USB que meter en una caja fuerte. Bueno, sí, sí, sí. Esos protocolos, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, no obstante, dentro de una semana, aquí no ha solido pasar, pero sí que ha habido otros años que siempre hay una noticia de que se ha filtrado un examen de no sé qué. Eso es. De que un profesor se ha pasado de nivel y ha puesto un examen de tercero de carrera. Nunca te han ofrecido billetes, ¿no? No. Es que el latino y el griego, yo creo que no. ¿Cuántas mates? Si fuesen eso te iba a decir, si fuesen mates. Toño, ¿por qué decías que es un día demasiado especial? Yo creo, yo creo, y me encanta que esté Jorge aquí. Mira, qué nervios, mira a esos compañeros. No, están, que hoy no tienen uñas. Hoy vas a barrer luego ahí el parqué del polideportivo. Mira, mira, mira. Fantásticos planos de nuestros compañeros. Sí, bueno, si se ve, sí, sí. No, decía que son nervios no solo hoy, no solo hoy, porque empiezan las pruebas o estos dos días anteriores, sino los nervios que empiezan el primer día de primer bachiller. ¿Por qué está la presión? Es que no es capaz de hablar durante dos años de décimas. Es que me ha quitado una décima en este examen. Sí, sí. Todos. Entonces, es una presión añadida que esos centros tengan que tener una nota alta en EBAU. Exacto, exacto. Que, corchos, que el bachiller vale un 60%, que la EBAU es un 40%, dejarlos vivir un poquito. Vamos a seguir el orden natural y, obviamente, prepararlos para la EBAU. Pero yo sí que siento que dentro de unos días salen los centros, cómo han ido sus alumnos. ¿Cuántos han presentado? ¿Qué notas han sacado? Es que se examinan los centros también. Esa es la clave. Se examinan los centros. Jorge, yo quiero escuchar. Bueno, es que... Claro, los resultados de aprobados de la EBAU son siempre altísimos, superiores al 95%. Porque, esto todo el mundo lo sabe, digamos que el filtro se ha hecho previamente en el bachillerato. Los estudiantes que han aprobado sin problemas, segundo de bachillerato, pues tampoco tienen problemas para superar la EBAU. Y esa especie de depresión social que había antes, por lo decisivo que era ese día, ahora se ha trasladado, como bien habéis dicho, a los dos años de bachillerato. No tanto por aprobar o no, como porque la nota final de ese largo proceso sea lo suficientemente alta para los estudios que quieren cursar. Y respecto a lo de las notas por centros, bueno, pues yo creo que es una distorsión que importamos de otros sistemas, que intenta establecer rankings de centros, que es una aspiración de cierta parte de la sociedad, de cierta manera de entender la educación, graduando de mejor a peor los centros educativos. Yo creo que eso es complicadísimo. Esto lo he hablado con compañeros nuestros, con amigos, que son profesores, que son docentes y tienen muchas formas de pensar. Pero lo cierto es que, primero, que es injusto ese ranking que estamos dando porque yo creo que lo que hay que ver es cuántos alumnos me entran en primero de bachiller, cuántos me salen preparados y no solamente cuántos llevo a la solicidad y cuándo me aprueban. Y segundo, a mí el fallo está, Jorge, en que se preparan para, los estamos preparando para aprobar la EBAU y para sacar una nota. Y lo triste es que hablas con ellos y según con qué niños hables y de qué centro sean, ves que tienen unas carencias en determinadas cosas. Gente brillante, gente muy brillante que le abre determinadas cosas y te miran como las vacas al tren. Sí, es una queja frecuente del profesorado de secundaria que imparte en segundo de bachillerato cómo se ven condicionados a la hora de impartir sus materias a diseñarlas para sacar la mejor nota posible en el examen. Pero eso es una presión de los padres también o de la sociedad en general, si queremos. Es tremendamente injusto porque hay alumnos muy, muy brillantes que quieren, generalmente se habla de carreras de medicina o de enfermería, que desgraciadamente no van a dar la nota. Y entonces, bueno, pues alumnos me consta que se van a la República Checa, a Rumanía, a Lituania a hacer medicina y luego vuelven aquí. Pero, claro, ¿cuántas familias pueden pagar que se vaya tu hijo a la República Checa? O gente con muchísima menos nota, tanto en bachiller como en la EBAU, que van a centros o a universidades privadas, que se pueden pagar. Y es muy triste que hay gente que tenga una historia... Es que el sistema está alimentando, sobrealimentando a las iniciativas privadas, que yo no tengo nada en contra de ellas, pero no creo en esa... Bueno, estábamos hablando antes de nuestros tiempos, cuando estudiar para nuestros padres sí que era un verdadero esfuerzo. Bueno, para ahora también, pero entonces ya no era un esfuerzo, quizás era cambiar hasta el modo de vida. Sí, bueno, es una cosa... Esto da para mucho, pero... No, hay que darle una vuelta, una vuelta grande. Sí, sí, pero claro, lo que se está produciendo en España respecto a los estudios universitarios y al auge de los centros privados, pues es una especie de cosa mixta. Nos fijamos en Estados Unidos, pero claro, no nos fijamos en Francia o en Alemania o en los Países Bajos o en el mundo escandinavo, donde la idea de un circuito de universidad pública de un tamaño apreciable es exótica, inconcebible. No, es que lo que tenemos aquí es increíble. Yo, fíjate, hay una punta del sistema. Creo que lo comenté aquí un día. Yo, por circunstancias, he conocido últimamente el modelo... Hoy hemos hablado del modelo suizo. En Suiza, a los 12 años... Así, ya los encarrilan, ¿eh? No, no. Tienen un examen de acceso a lo que ellos llaman... El gimnasium. ...el gimnasium, que es terrible. Es la misma tensión de los chavales de esa actividad, pero... En Alemania, creo que también. A los 12 años. En Alemania. Y ahí ya pasan a ese carril de niños, de alguna forma a decirlo, élite... Eso es. ...y luego sigue el otro carril donde va la gente normal. Uf, sí, sí, sí. Luego pueden encontrarse otra vez con un año más, pero bueno, pero es terrible. Y dice, bueno, es que esto si se plantea, siquiera se plantea en España, yo sería el primero que estaría en contra. Estaríamos en contra. Pero me parece una auténtica barbaridad, pero... Esa es la discusión, la de la segregación de los alumnos por nivel y... No, no, eso da para... No, no, eso da para mucho, pero está muy interesante el debate y me alegro mucho de haber arrancado con esto. Y voy a desgastar el chiste, ya que está, Jorge, mucha suerte a los chavales, porque Alea y Actaes. Eso es, los dados ya están volando por ahí. Oye, donde... Que ha tocado, por cierto, no sabemos todavía el... No, ahora vendrán las compañeras, ahora vendrán las compañeras y si no, en larioja.com nos mandarán la alerta, en cuanto lo sepamos, se lo contamos. Pero que donde va a haber otro examen importante es dentro prácticamente de un año, las urnas riojanas. Se finaliza, estamos ya en el tramo último de este ciclo electoral, Toño, y todo tiene ya pinta de campaña o de precampaña en la que uno no deja de salir. La semana pasada, justo el miércoles, se celebraban, se conmemoraban los mil días del gobierno de Concha Andreu, lo que era, a todos los efectos, ya casi un acto de campaña, yo creo, ¿no? Bueno, ya sabemos que los partidos y los gobiernos están en campaña desde el día siguiente a la toma de posesión. Bueno, también es su función, o sea, que los partidos están porque quieren gobernar y porque quieren, bueno, a través de su gobierno, pues plantear sus sistemas de vida, sus formas de ver la sociedad. Eso es. Que ahora se ha encendido esa mecha, pues sí, pero como el otro día decían mis compañeros en el periódico del domingo, siempre con una incertidumbre tremenda. Primero, que solo sabemos quién va a ser la candidata del Partido Socialista. Es que eso es lo destacado. Lo único que sabemos, lo demás, y que seguramente Enar Moreno va a encabezar otra lista, es otra protagonista política. No se sabe todavía quién va a ser el candidato del BP, que no deja de ser el primer partido de la oposición, el partido fuerte de la oposición. Ha aparecido por ahí una lideresa de Vox, bueno, pues que está bien, que no estoy de nada de contar cuáles son sus planteamientos, más allá de eso de reforzar el partido para qué tal, dinos lo que piensas. Y bueno, y mucha incertidumbre, hay muchos nervios. Ciudadanos en la encrucijada, Podemos... Ciudadanos se me había olvidado. Perdón. Podemos también en ese proceso de descomposición y de plataformas de Yolanda Díaz. Está todo muy en el aire, es verdad, Jorge, de momento solo esas certezas que ha dicho Toño, el Partido Socialista, y se entiende que Izquierda Unida, el Partido Comunista, con Enar Moreno. Pues sí, muy en el aire. Si no recuerdo mal, ahora hay 15 escaños del PSOE, 12 del PP, 4 de Ciudadanos y 2 de la izquierda dividida. Un grupo raro, un grupo raro que ya no es ni de Podemos. Pues claro, está todo muy abierto. O sea, es previsible que el voto de Ciudadanos vaya en su mayor parte al PP, pero quizá no todo. Podría ser también que algo del voto desencantado de la izquierda regrese al PSOE. Las divisiones en el PSOE o la impresión de un partido poco pacificado, o solo recientemente pacificado, pues quizás desanimen a algún elector. A esa tormenta ya se la ha puesto sordina. Yo creo que sí. Y es una incertidumbre la figura del candidato para el PP, que imagino que sea quien sea, bueno, será en julio, han dicho, todos los congresos regionales iban a ser en julio, pues sea como sea el conflicto, imagino que conseguirán que no aflore el que haya. ¿Tú crees que habrá una lista unificada? Yo creo que sí. Yo creo que impondrán orden desde Madrid y que se evitará que llegue la sangre. Hay tres personalidades distintas, quizás dos más ambiciosas. Una que aparentemente no es menos, pero que una vez quedado el paso yo entiendo que es lícito además que tengas ambición, que es la de Alfonso Domínguez, que es una persona con experiencia, una persona relativamente más joven. Y luego está la de Carlos Cuevas, que claro, Carlos Cuevas, no olvidemos que es un modelo. Todos vivendi, que no lo digo como crítica, es decir, que uno ha elegido ser político como yo he elegido ser periodista y tú elegiste ser profesor de la... Hay que ser raro. Entonces Carlos Cuevas va a jugar esa baza, esa baza de yo no quiero, pero si me dejáis, yo me presto como ser el candidato de la unidad. Pero yo veo difícil esa lista, no lo sé, no tengo... Estoy hablando más de impresiones que de información. ¿Y mi impresión es que Carlos Cuevas se integrarán en cualquiera de las listas? Hombre, en donde le ofrezcan la de salir, claro. Es decir, la cuestión es llegar a un consenso, ¿no? Yo Carlos Cuevas no lo veo como... No veo que vaya a haber aquí una batalla, la batalla está en otro lado. Porque Carlos Cuevas al final dirá, bueno, yo para la unidad del Partido Popular, pues me integro en la lista, que sea. Es lo que yo veo, ¿eh? Y por otro lado, veo haciendo campaña o pre-campaña Alberto Bretón por todos los sitios, yo no veo más que fotos. Pero Carlos Cuevas puede ser el Pablo Casado de La Rioja, es decir, Pablo Casado no contaba en ninguna quiniela en su momento y aprovechó las bofetadas entre las otras contrincantes para luego al final emerger él como gran figura. Con los resultados que tuvo. Bueno, pues Carlos Cuevas tampoco nos esperará más de él, es decir, que son conocidas... Aquí lo hablamos, el primer día que vimos lo de las dos candidaturas dijimos, ¿dónde está Carlos Cuevas? Que todo apunta a que puede salir, y decíamos, no, 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 porque empezaba él a decir que no, y yo también estoy contigo. Vamos a rescatar una declaración de Concha, André, hace una semana en la que ya hacía algo de balance de estos mil días y daba cuatro pistas acerca de cómo va a ser este tramo final de la legislatura, curiosamente también o de forma notable, decía también Pablo Álvarez aquí la semana pasada, que es que la legislatura en realidad parece que comienza ahora, una vez dado carpetazo al COVID, que lo ha enmarañado absolutamente todo, no solo en La Rioja, en todo el planeta, la gestión pública ha estado marcada por eso, pero André nos contaba esto en este último año que tenemos por delante, antes de volver a las urnas. Cumplen, como digo, mil días desde que comenzó una época clara de cambio en La Rioja, de un cambio real y de un cambio profundo, porque se trataba de un cambio político, un cambio económico y también un cambio social, pero sobre todo se trataba de un cambio en la manera de hacer las cosas. No vamos a parar de trabajar, lo hemos demostrado hasta ahora, y no vamos a parar de trabajar para mejorar la vida de todos y cada uno de los riojanos y riojanas, de eso podéis estar seguros. Ahí estaba, delante de la lili del Museo URF, que le miraba con esos ojos de gigantes y de madera, viendo cómo casi todo ya tiene esa clave electoral. Y hablábamos, mientras veíamos esas declaraciones y estas imágenes, de que en el Partido Popular se produce otra circunstancia, que es que todo está teledirigido también desde Madrid, donde Cuca Gamarra sigue siendo una gran incógnita, ¿no, Laura? Yo creo que es la que puede mover todo el tema de candidato aquí en el PP. Y puede volver. Sí, yo no lo veo tan probable que vuelva, no lo veo. Yo creo que está muy bien en Madrid y que allí lo han considerado y yo creo que su aspiración es estar allí. Pero sí que creo que puede hacer esa lista de consenso en un momento determinado y marcar las directrices desde Madrid, precisamente. Sí, yo creo que con la entrada de Núñez Feijó, yo creo que es más probable que las bases se sientan más presionadas por una decisión de Madrid, que vaya en la línea de esto es lo que nos conviene a todos y que los personalismos se aplaquen un poco, ¿no? O sea, que en otro contexto más abierto o con un liderazgo central más cuestionado, pues a lo mejor las bases se sienten más independientes y más decididas a votar en clave personal, ¿no? Pero yo creo que se podría imponer, o sea, que un militante del partido sería proclive a aceptar lo que le propusiera. A escuchar la voz de Madrid. Pero según lo que diga, vamos a ver, yo estoy convencido que Núñez Feijó, lo que pase en la Roja le importa una hija, absolutamente. Está en la lista, en el puesto mil de sus preocupaciones, como es obvio. Entonces, me imagino que le dirá, Cuca, solucionamelo de tu pueblo. Entonces, si Cuca tiene la habilidad de acertar en la persona que elija, a lo mejor consigue que no haya ruido. Si no la tiene, va a haber ruido porque hay mucha gente en la Roja y mucha gente molesta. Hay mucha gente que está molesta con la actual dirección del partido, con esta inacción, con esta falta de oposición, que está muy molesta y lo están manifestando. Además, ya hay grupos en redes sociales que se ven. Entonces, yo creo que por ahí, si el que apoya a Cuca Gamarra es el candidato oficialista, por decirlo de alguna forma, yo creo que va a haber ruido. Si Cuca Gamarra es capaz de convencer al candidato oficialista a que se integre en el otro lado y hay un acto de generosidad, por su parte, para reconocer la ambición y la capacidad, en este caso hablo de Alberto Bretón, pues puede que no haya ruido. Es decir, la gente que sigue a Alberto Bretón no va a ser tan difícil calmarla como la gente que sigue a Alfonso Domínguez. Es mi punto de vista. Insisto, conozco gente en los dos canales, pero tampoco tengo un conocimiento extremo porque es cierto que además casi hay cambios de opiniones semanales. Un poco en la línea que dices tú, porque te venden el discurso ese de nos interesa, la tranquilidad nos interesa, porque lo que el objetivo tiene que ser echar a Pedro Sánchez, porque eso es un bicho, y echar a Cuca, porque... O sea, perdón, a Concha, a Andreu, porque esto está... Pero por otra parte, es que las ambiciones políticas existen. Lo que no tiene que haber es ruido, para que no sea precisamente el problema mil, sino un problema mayor, porque todo tiene que estar en calma. O sea, lo que no pueden hacer ahora, creo yo, es que haya ruido en ninguna comunidad. Aquí sería ficticio, porque ese ruido existe. Sí, 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 claro, existe. Pero bueno, una cosa es que existe, otra cosa es taparla. Y queda poco, como ha dicho Jorge, se prevé que sea el próximo mes, en julio, cuando ya se pongan todas las cartas sobre la mesa, así que tendremos tiempo para analizar todo esto en las próximas semanas. ¿Alguna última reflexión política, Jorge, Toño, Laura? Yo creo que... Sobre el resto de partidos... Yo creo que en el BP hay cierto temor que su estado de... como digo, de ameba, su estado de ameba flotante entre dos aguas, está beneficiando claramente a Vox. No porque aquí Vox lo esté haciendo bien, que no está haciendo nada, pues aquí ahora mismo son unas personas que han tomado una nueva responsabilidad. Pero el arrastre nacional, que al final todos sabemos que en las elecciones autonómicas la ola nacional impone. Lo hemos visto en Castilla y León, se verá seguramente en Andalucía. Le pueden hacer mucho daño. Yo lo que no sé es al gobierno, el gobierno de las encuestas que maneja son bastante inciertas. Vamos, el gobierno o el PSOE, o las que ellos filtran, o las que... Son bastante inciertas. Y saben que necesitan de votos a la izquierda, que van a necesitar apoyo, que es también una incertidumbre que va a frenar con quién va a ir encabezando la lista con Yolanda Díaz. Bueno, pues eso es un poco lo incierto. Y luego lo que haga... El daño que le haga Vox al PP y lo que sume en trambos. Y luego está la incógnita del PR, que yo desgraciadamente... También lo habíamos dejado fuera del debate. Lo he dicho lo contrario, pero ahora lo veo... Yo creo que era cuando más oportunidad tenía por el contexto, por cómo está la situación, pero noto que hay una falta de liderazgo brutal. Rubén Antoñanzas quizás sea un buen concejal, pero yo no lo estoy viendo como el líder ese impetuoso que necesita un partido que quiere salir... que quiere salir... conseguir escaños. Y más viendo como... Y ya terminamos esta reflexión, viendo como en otras comunidades el regionalismo o el provincialismo ha tenido un gran apoyo. De eso tampoco parece que tengamos por aquí, Jorge. Ha habido plataformas, Ganar la Rioja, Germán Cantabrana, pero... No sé, queda todavía un año por delante. Igual hay alguna sorpresa. También nos los hemos olvidado. ¿A quién? Que también nos los hemos olvidado. A los dos, a Germán y a su... Sí, vamos. Podría ser que el PR, en este esquema de voto que ya no puede acudir a Ciudadanos, quizá descontento con un PP que es excesivamente conflictivo, pues se incline por una opción de centro, conservadora, un poco indefinida y en la que predomine lo regional. Pero es cierto que falta una figura que pueda absorber... Es que incluso un votante del PSOE desencantado, que los hay ahora mismo, y muchos, y el gobierno es consciente de ello, podría encontrar a cómodo en un partido regionalista. Si no es una figura personal que encantase algo, que ilusionase... Es que no la hay, porque, claro, yo creo que falta esa... Esa persona. Esa persona, Laura. A mí me parece muy importante todos los votos que se fueron más hacia la izquierda y que con el tema Raquel Romero a un compañí, pues pueden volver al PSOE. Y yo creo que ahí el PSOE peleará por esos votos que se le escaparon. Bueno, yo creo que esa señal la debería dar la presidenta en las próximas semanas, al no muy tardar, vamos a poner en las seis próximas semanas. Si pretende hacer algún ejercicio, algún movimiento con eso, eso pasa por acabar con una consejería que la gente entiende que es una consejería de pago, una consejería de adorno y una consejería que nos cuesta una pasta gansa para que ayer vaya al Parlamento a hablar de él y casi el contenido de su comparecencia, según contaron los presidentes, pues fue absolutamente lamentable. No, yo lo que digo es que el voto de Podemos con una figura de una persona que fíjate lo que ha sido, pues que evidentemente el PSOE tiene que hacer un esfuerzo por recuperarlo. Toño, bebe agua. Hacemos pausa, que te veía ya con la botella. Hacemos una pausa y a la vuelta más asuntos en este primer día de junio. Todavía nos queda programa por delante. Sigue TVR. Continuamos con La Rioja Directo.